Los trámites, la chismosa Hola que tal, buenas tardes Si me prestas su comprobante de domicilio Ah si claro que tiene Gracias, gracias Ay señor Gabriel, mi hijo igual así se llama Gabriel No que cosa de verdad Jesucristo, 15 mil pesos de luz Dios Padre hace fiesta todos los días O que cosa, ya usted paga Bastante luz, no que bárbaro Que bar, 15 mil pesos De pura luz, no hombre Hacen fiesta verdad los fines de semana Si ustedes son los que hacen fiesta los fines de semana Ay me deben de imitar una Ay si vive en Tamulté, yo igual vivo en Tamulté Si somos vecinos, vecinos como están No hombre, si, ay si usted vive Del otro lado a la vuelta Ay yo vivo en lo seguro, usted vive ahí del otro lado En la maliantada verdad Ay no que bárbaro Cuando no tiene cita Hola buenas tardes, prentegros unos papeles Trae cita No, no traigo cita, es que no sabía que se necesitaba cita No, es que sin cita No te puedo yo atender Ay pero señorita, si no hay nadie No está atendiendo a nadie Ni hay gente No hay nadie Me puede atender usted Pero trae usted cita No señorita, es que no traigo cita Y no hay nadie Porfa, ayúdeme No, pues entonces no le puedo yo atender Si no trae cita No le puedo yo atender Ay que bárbara De verdad como usted ni trabajar quiere No, como lo ves Es que no trae cita Y quiere que lo atienda No, si es que sin cita No atiendo yo La que se la pasa en el teléfono No, pero si dile que te pague todo Lo de la canta Que te pague el catálogo Igual que te lo pague Sí, claro Disculpe A ver si me disculpa un segundo Es que estoy en una llamada Sí, que te pague todo manita No, sí, lo del catálogo Igual con reddito Y todo que te lo pague Sí Disculpe, sí Eh, por cierto ¿Cómo está tu mami? ¿Cómo está de salud? Señorita Disculpe Disculpe Permítame un segundo Pero es que estoy en una llamada Sí, es que aquí hay un cliente Que quiere que lo atienda Pero que me espere Que yo termine de hablar por teléfono Y me contabas de tu mami La que va a comer ¿Qué tal? Buenas tardes Es que fíjense No, hijo No, hijo Yo no estoy atendiendo Estoy en mi hora de comida Estoy en mi hora de comida Acá es que voy a empezar a comer No he desayunado nada Ve, ya son las 12 de la tarde Son las, no he desayunado nada Ya que te atiende la otra muchacha Cuando se desocupe Sí, porfa Sí, te encargo Es que no tengo nada en el estómago No tengo nada Y es que todo el día Estoy aquí trabajando Así Hay que te atienda la otra Porfa Estoy en mi hora de comida Sí No me molestes Gracias Ay, pues provechito Cuando se conocen Siguiente Ay, Gabrielito ¿Cómo estás? Milagro ¿Cómo? Vienes, vine a hacer trámite Bien, bien Aquí vengo a hacer unos trámites Pero es que dicen que tardan mucho Que tardan bastante Ay, no te preocupes Ahorita lo hacemos aquí rapidito No te preocupes Rapidito lo sacamos el trámite Ay, de verdad Ay, se lo voy a agradecer bastante Sí, tú tranquilo Ya ahorita quedan unos 10 minutos Queda Que una hora Ni que nada Tú Aquí, rapito Te voy a ayudar Te voy a ayudar Si nada más anda a ver la caja Apaga esto y regresa Y ya quedó ¿Cuándo te falta un documento? Si traes los documentos Si me los permite Buenas tardes Sí, claro Aquí tiene Gracias, gracias Perfecto Perfecto Trae todo ¿Verdad? Trae todo Ya había aquí No ¿Qué pasó? Es que nada más trae una copia de su INE Y pedían dos Dos copias Sí me hace falta Aquí no la veo Aquí no la veo No están No están completos tus documentos Ay, señorita Ayúdeme Es que estuve tres horas Y formado Y hay harto sol Ayúdeme Por favor Ay, ayúdeme Es que por eso le dice uno Es que por eso le dice uno Lean bien Todo lo que tienen que traer Por eso se le dice Lean bien Porque pasan estas cosas Y usted no me puede sacar una copia Ahí en la copiadora Que tienen ahí ustedes Ay, no sea malita Es una copia Nada más Que me hace falta Ahí tiene usted la copiadora No Es que las hojas Que tenemos nosotros En la impresora Están contadas Nos las cuentan Nos las cuentan Además, ahorita La impresora no funciona No, no Yo no te puedo yo ayudar Ay, bueno Pues de aquí Donde sacan copia Aquí cerca Para que yo vaya Mira, yo Mira, mira Para que veas Que sí soy buena onda Mira Aquí como a dos Sales A la derecha Dos cuadras Y luego a la izquierda Tres cuadras Pasas desde una escuelita Pasando a la escuela Casi casi enfrente Hay una papelería Ahí está Pero cerramos ya en diez minutos Así que no creo que te dé tiempo La que se queja del cliente Sí que tengan bonito día Estamos para servirle Muchas gracias Ay, la viste Inche vieja Me gritoneó aquí Altanera Y que Uy, dale, duy, dale Ya machada Le estoy diciendo las cosas Ya machada La mujer La viste Casi me agarra golpes Aquí Ay, no Si es que me dio Hasta un dolor de cabeza Yo siento que traigo La presión alta De pedirme Me va a comprar una coca O algo así Ay, no Un día de estos Atacón la boca Chueca Voy a terminar Ay, no Jesucristo Poder Ay, no Ay, no No me pagan Lo suficiente Manita No me pagan Lo suficiente Ay Siguiente Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte Comentar Dale like Sobre todo Compartir este video Para que mucha más gente Lo vea Yo soy Gabriel Montero Te dejo aquí Te dejo aquí Todas mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Y nos vemos Hasta un próximo Video Adiós 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 Adiós